En el municipio de Bosconia fue capturado Gustavo Adolfo Cervantes por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencias de arma de fuego, accesorios, partes o municiones. La captura se logró mediante la realización de diligencia de registro y allanamiento. Según las autoridades, a Cervantes se le halló en su poder dos pistolas calibre 9 milímetros, un revólver calibre 38, 28 cartuchos calibre 9 milímetros, 23 cartuchos calibre 38, dos proveedores para pistola 9 milímetros. Información preliminar indican que el hoy capturado haría parte de un grupo delincuencial al margen de la ley, que delinque en el municipio de Bosconia. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como capturado y posteriormente fue puesto a disposición del fiscal en turno por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, accesorios, partes o municiones. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.